Se conoció de la muerte de una persona en el sector norte de la ciudad, Comuna 3, sitio conocido como Altos de la Virgen. Todo indica que un hombre bajo los efectos de alucinó que nos mató con arma blanca a otro e hirió a dos personas más, entre ellas a su propio padre. Las primeras versiones conocidas por Enlace Noticias dan cuenta de que este hombre sería la misma persona que en días pasados acabó a piedra con un gato en este mismo sector de la ciudad, hecho que ya había valido el repudio de la sociedad, especialmente entre los animalistas, quienes habían pedido la actuación de la justicia en este caso. El autor de este hecho fue capturado y llevado a las instalaciones del CTI de la Fiscalía Seccional para el inicio de la judicialización correspondiente. Gracias a la oportuna información recepcionada en las líneas de emergencia a través de integrantes de la red de participación cívica. Hacia las 2 de la mañana del barrio La Virgen se atiende un caso de una riña al interior de una residencia. Inmediatamente se activa el plan candado, se logra la captura de una persona quien había ocasionado la muerte a otra persona en una residencia de este sector. Asimismo había lesionado a dos personas más. Destacamos en este caso que gracias a esa información veraz y oportuna se logra la captura de este sujeto. De acuerdo a los antecedentes que tiene esta persona, el capturado, presenta problemas psicológicos y además lleva más de 15 años como consumidor de estupefacientes. Dentro de los heridos se encuentra el padre del capturado. Estas son imágenes obtenidas la noche del miércoles en el lugar de los hechos, justo cuando se adelantaban las diligencias de inspección de cadáver y su posterior traslado al Instituto de Medicina Legal para los trámites de ley.